¡Ahora sí se armó la juerga! ¡Esos marginales van a ver lo que es bueno! ¡Oh! ¡No puedo controlarlo! Cuidado con la música contagiosa. Y cuidado con las curvas peligrosas. ¿Papá? Así que, la nueva anfitriona, ¿no? Tu cara se me hace conocida. Tal vez conoces a mi hija. Kimberly. Al fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Cuéntame, ¿cómo vamos? ¿Cuánto hemos ganado? Confía en mí. Tú me tienes que decir a mí las cosas transparentes, ¿cómo son? Lo perdimos todo. ¿Qué?